Televisa presenta No puedo La tengo enfrente y... Medio rico Bueno pues, ya tenemos los resultados ¿Tengo anemia? Un poco Pero tu desmayo no se debió a eso ¿Entonces? El desmayo es un síntoma común En un embarazo Felicidades Estás esperando un bebé No es cierto No estoy embarazada Sí, claro que sí No hay duda A ver, a ver Gracias ¿Alguna indicación? Bueno, recomendarle que vaya con su ginecólogo a una revisión Pero no hay nada de qué alarmarse Pero... ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Estoy... Estoy choqueada con la noticia Nada más Doctor, ¿nos podemos ir? Sí, claro Cuando quieran Con permiso Felicidades Si en verdad quieres olvidarte de Paulina Tienes que recordar cómo te humilló el día de tu boda Cómo se burló de tus sentimientos Y cómo no valoro tu amor Solo así vas a lograr dejarla atrás Sí, 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 sí Yo sé Tengo que pensar en eso Y me enojo Y trato de odiarla Y lo hago Lo hago ¿Lo ves? Ese es el sentimiento que necesitas alimentar Y si recuerdas lo bonito Las cosas buenas y lindas que vivieron juntos Vas a seguir enganchado con ellas Ya sé Y no puedes olvidarte que todo lo que están viviendo Julieta y tú Es por culpa de los Morales ¿Qué más tiene que pasar para que te des cuenta que Paulina no es mujer para ti? Es que... Lo que siento es más fuerte de lo que puedo controlar No puedo... No puedo Es más grande que yo ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno Al menos ya estás consciente No puedes volver a relacionarte con nadie de esa familia Con nadie Ellos solo te han dañado, Adrián Es como si la vida quisiera que odie a los Murat Estoy embarazada Pau Es que... Estoy embarazada ¿Qué voy a hacer? Porque... Adrián ya no está No tengo trabajo, Camilo No, no No tengo casa No tengo casa ¿Dónde va a vivir mi bebé? Pau, 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 Pau A ver Yo no sé qué decir Estoy igual que tú Pero... Algo se nos tiene que ocurrir No puedo tener un bebé No puedo tener un bebé Voy a tener un bebé Voy a tener un bebé Chaparrita, ¿qué... ¿Qué te pasó? A ver, ¿por qué dices que mi mamá no te quiere? Porque los oí platicar en la cocina sobre mí ¿Lo... ¿Lo oíste todo? Ya no chilles ¿Se puede saber por qué te saliste de esa manera, Chelo? Porque me dolió saber que no me quieres como novia de tu hijo Pues yo pensé que me querías Que me considerabas una buena mujer No, Chelo No te equivoques, hija No es que no te quiera para novia de mi Beto Lo que no me parece Es que se hagan novios Y que trabajen en la misma casa Eso no trae nada bueno, entiéndanme ¿Y por qué estás tan segura de que no va a traer nada bueno? Que eso es lo que a mí me pasó con el padre de Beto Él era el capataz del rancho donde yo trabajaba Miren, él me enamoró, me sedujo Y cuando me enteré que estaba embarazada Él se encargó de que me corriera de mi trabajo Nunca, nunca se hizo cargo ni de mí, ni de mi criatura ¿Por qué te saliste de la casa sin permiso? Eres una mentirosa Mi papá no es su esposo Él está casado con la señora que salió en el periódico Ella es la mamá de Paulina Paulina es hija de mi papá Es nuestra hermana ¿Quién te dijo eso? Yo no sé, eres mi papá Y entré en su oficina Tú nos dijiste que viajaba mucho Y que por eso no vivía con nosotros No es cierto Es lo que nos dijiste, es verdad Mi amor Reemplázate, yo te voy a explicar No Tú y mi papá son unos mentiras ¡Los odio! Doné No me hables ¡No quiero ser tu hijo! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Gonzalo? Si se hubiera enviado a Chetumar, René Jamás hubiera podido ir al hotel Y nada de esto estaría pasando Si entiendes eso, ¿verdad? Esto no solo es culpa mía Sino de los dos Ahora lo único que importa es saber Qué vamos a hacer con nuestros hijos Ya saben que les hemos estado mintiendo Todos estos años Nunca me había contado eso, ma Está bien gacho lo que le hizo mi Lo que le hizo mi papá Pero yo no soy común Usted me ha educado como un hombre de bien No como un patán Sin mi vida Eso es cierto ¿Entonces qué, ma? Tienen razón Yo me dejé llevar por lo que yo viví Por lo que a mí me pasó Pero ustedes Ustedes hagan lo que quieran Ah, pero eso sí Tú, Eberto, te me portas como todo un camallero Y tú, Chetumar Date tu lugar, hija No Pues eso no tiene ni qué decirlo, ma Y me van a prometer que pase lo que pase entre ustedes Ni me van a dejar a Mauricio sin su nana Ni a mi señora Inés sin su chofer Por esta Voy a hablar con ellos sobre este asunto Los voy a convencer de que se vayan de aquí de inmediato Me parece muy bien que seas tú quien hable con ellos Pero no quiero que nos vayamos de aquí Si los mandas fuera creerán que te estorban O que te quieres deshacer de ellos Y eso no lo voy a permitir Ah, Mónica, entiende Hay que poner distancia en esto Eso va a ayudar a que mis hijos procesen lo que está sucediendo Y a que Inés No se vaya a enterar de lo nuestro Antes de que muera Yo ya te dije que no me voy a ir de aquí Al menos que los niños acaben el colegio Si Inés no se ha enterado en todos estos años No tiene por qué hacerlo ahora Déjame hablar con ellos Y depende de cómo reaccionen mis hijos Ya tomaremos decisiones Si me entienden, ¿verdad? Gracias Ahora, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Ella confiaba en mí Mira, tu mamá a lo mejor se va a enojar al principio Pero te quiere mucho Ella te va a entender Y vas a ver que al final va a terminar Queriendo tanto a tu bebé como a ti Yo quería un bebé de Adrián Pero no así No de esta manera No en estas circunstancias ¿Y piensas tenerlo? Es mi hijo Y lo voy a cuidar Y lo voy a querer Y lo voy a proteger toda mi vida No sé cómo le voy a hacer Pero voy a darle todo lo que sea necesario Para que él esté bien No, en los momentos de pensar en eso Te acaban de dar una noticia que no esperabas Wow Aunque te sientas sola Aunque te sientas desamparada Tú sabes que yo estoy aquí, ¿verdad? Sí, sí Tú sabes, sí Entonces vamos a ver cómo ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Para qué se debe ir a estar muy bien? Sí Ay, no sé ni cómo me siento Debería sentirme muy bien con esta noticia Muy feliz y muy contenta Pero no sé qué siento Gracias Niños, ábrame ¿Cómo no le hablas? ¿De veras mi papá es malo? Sí, es un mentiroso ¡Quíten el seguro, niños! ¿De veras Pau es nuestra hermana? Sí ¿Y Mau? No sé Pero tenemos otra hermana que es una bruja Niños Les estoy pidiendo que abran la puerta, por favor No No queremos verlos Ni a ti Ni a mi mamá ¿Ok? ¡Váyanse! Tráeme las llaves de este cuarto Voy a entrar aunque los niños no quieran Tráelas No violenten más las cosas Los que fallaron fueron ustedes No ellos Déjenlos en paz Ya habrá tiempo que hablen con ellos Mire, señora Usted no me va a decir lo que tengo que hacer con mis hijos Mónica Trae las llaves Gonzalo Dejemos que se calmen De nada va a servir que hables con ellos ahora Están muy enojados Está bien Solo cerciérrate de que no se vayan a escapar Como lo hizo René el otro día No los dejen solos Ni un solo momento Mi amor ¿Cómo estuvo tu día? Pues no muy bien ¿Cómo? René ¿Qué pasó? Buenas noches Pao ¿Cómo estás, hijo? Hola, mi amor No traes muy buena cara Estoy bien Estoy bien Hija, estaba por contarle a Raquel que esta tarde René llegó al hotel ¿Se enteró de todo? Me temo que sí No sabes lo emocionada que estoy de poder irme a estudiar al extranjero Le estoy rezando a todos los santos para que me acepten Yo me muero de ganas de estar allá Pero pues no me puedo ir hasta que no sepamos qué va a pasar con mi hermana Yo espero que cuando ustedes se vayan, Julieta ya esté mucho mejor Así lo cree la psiquiatra Espero que este cambio de vida en Playa Linda le vaya a sentar bien Ojalá Voy por un café, ¿quieren uno? Yo no, gracias Tengo que ir a preparar mi maleta Porque mañana salgo temprano a Playa Linda Oye, pero al ratito pedimos algo de cenar, ¿no? Mar, ¿sabes qué? Mejor si te acepto Pobre de René Ya me imagino cómo debe estar ¿Quién iba a decir que mis hermanos y mi hijo Iban a tener la misma suerte? Un papá ausente ¿Estoy percibiendo mal o estás interesada en Adrián? Que tardaste en darte cuenta Ándale, no me digas entonces que esto de irte a la maestría es nada más para estar cerca de él Mira, yo quería hacer una maestría, pero no sabía ni cuándo ni dónde hacerla Pero esta es una oportunidad de oro Cumplo mi sueño y me voy con el hombre del que estoy enamorada No, ¿enamorada? Sí, como una tonta Ya me había resignado Pero sin Paulina Y ahora estando tan desilusionado y herido Pues... Estoy segura que voy a poder completarlo Aunque ya no estés a mi lado, Adrián Y aunque nunca más nos volvamos a ver Al menos yo voy a tener un bebito Y va a ser producto de nuestro amor Un bebito que voy a amar con todo mi corazón Como te he amado Y como te voy a seguir amando por el resto de mi vida Gracias, Adrián Ven, te va a ser bien, está muy fresco Sí, parece que va a entrar un norte Ah, ¿tú lo hiciste? Tan malo está Está horrible Es que no es la receta secreta ¿Cuál es la receta secreta? No te mueres, no te... Espérate, no te mueres No sé... Ah, ahí está, ahí está, ahí está Las recetas secretas son... Son... Es que ya... Mira, son mucho... Son los polvos de estrella ¿Quieres probar? ¿Los polvos de estrella? Sí Pruébalos No sé Un poquito ¿Sí? Sí, mira, te va a dar un poquito A ver ¿A qué no me dejes Después de probarlos Soy el que te acaricia a la mañana Yo soy el que te ama Yo te he dado las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arroba Cuando estás durmiendo y te quedas de nada Soy el que navega contra el viento Ahora dime que no Tendremos los dos Si te vas ¿A qué no me dejes? ¿A qué te enamoró una vez más Antes de que llegues a la puerta? ¿A qué no? ¿A qué no me dejes? ¿A qué hago que recuerdes y que aprendas a evitar? ¿A qué no me dejes? ¿A qué no me dejes? ¿A qué no me dejes? ¿A qué no me dejes caigan las murallas de tu cara? ¿A qué te despo y te entregas sin querer? ¿Y siquiera te das cuenta? No importa porque llevo... ¿A qué sí me dejaste? Adrián, ¿estás bien? Sí, sí, sí Sí, me quemé Se me cayó una taza Estoy bien ¿Seguro? Sí Oye, prima No te quiero desilusionar Pero Adrián estaba muy enamorado de Paulina Yo, la verdad, creo que todavía está enamorado Lo sé Y también sé que me estoy arriesgando Pero estoy dispuesta a hacerlo Lejos de aquí Y sin nada que se la recuerde Va a ser mucho más fácil que lo olvide Pues tú sabes que a mí nada me daría más gusto Que él la pase bien y esté contenta Después de lo que hizo esta niña Paulina Merece encontrar una mujer que lo haga feliz, por favor Ay, esa mujer soy yo ¿Qué haces? Poniendo la mesa Hoy viene a escenario Neil ¿No te dijo Núria? Ah, sí Ya me acordé que me dijo ¿No vas a saludarme? Tuviste un mal día Últimamente todos los días son malos Ya quisiera un poco de paz ¿Hay muchos problemas en el hotel? Sí Muchos No podríamos cancelar esta cena No tengo humor de ver a nadie No, 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 imposible Lionel ya no debe de tardar Y Nuria ya se está arreglando Siempre le digo que quiero que traiga a sus amigos a la casa ¿Y ahora qué lo hace? Oye, tenemos que recibirlo con gusto Aunque no estés de humor Y la verdad es que yo estoy muy cansada ¿Y sabemos qué es lo que quieren hablar con nosotros? ¿Leonel y Nuria? Ay, no, pero No se necesita ser muy inteligente para adivinarlo Ojalá Paulina estuviera aquí Le extraño tanto Voy a cambiarme Gracias Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te quedas Nosotros éramos los que Quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre Tirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina Un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos Que estalle el mundo entero Sobreviviremos Hemos vivido nuestro sueño Y el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no Te demos los dos si te vas Y a que no me dejas Y a que no me dejas A que te den amor una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas No importa porque ya hemos perdido los dos Por eso te pido que no le vayas a decir nada Yo me quiero encargar de aquí todo Mira lo que si es que voy a necesitar de todo tu apoyo en su momento Pero es muy importante para Adrián Y tu opinión pesa mucho para él Cuenta con ello Uy gracias primo Y tampoco se lo vayas a mencionar a Julieta Ahora que tú y ella se muden a playa Nada Mira ella se va a extrañar de que yo no esté ahí Y ya veremos como lo justificamos Pero no quiero que sepa que estoy con Adrián Y no quiero tomar el riesgo De que se sienta amenazada O que se quiera interponer entre nosotros Tú no te preocupes que yo te entiendo perfectamente Para Julieta no existe Ni existirá ninguna mujer que sea suficiente para Adrián Así es que Por mi Nunca lo vas a ver ¡Ay, Crucio! ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, mi hijo ¿Por qué nunca me dijo la verdad sobre mi papá? ¿Y qué verdad? Pues esa de que la corrieron por su culpa Ah, ¿pero para qué, mi hijo? Ya suficiente tenías tú con saber que nos había dejado, ¿no? Sí, pero creo que tengo derecho a saber todo, ¿no? Como quiera que sea, pues... Pues ese tipo era mi padre No, mi hijo Padre es el que te cría Así que no vuelvas a decir que ese hombre Era tu padre Porque no fue nada tuyo Y no quiero que volvamos a tocar ese tema, mi hijo Bienvenido, Leonel Pues como ustedes saben, su hijo y yo hemos estado saliendo y decidimos formalizar la relación Nos hicimos novios ¿Y por eso Leonel quiso venir a hablar con ustedes? Porque como va la cosa en serio, pues quería su autorización ¡Hija! Está así que es una sorpresa Vaya Ya le había mencionado anteriormente que tiene una hija extraordinaria Y me siento halagado de que me haya aceptado como su novio Pues esto sí es un motivo para celebrar Voy a pedir que nos abran una botella de champán ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá, señor! ¡Gracias! ¡Linda tu madre! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos!